¡Suscríbete al canal! Cuando el mensaje es reproducido al revés se puede oír. No, no, este es el fin del programa. Lo estás viendo al revés. Mientras la mayoría puede asumir que esto es humor típico, satirizando mensajes de cultos y ficción de horror. Enlazándose con el tema y el concepto del programa, existen quienes claman que esto es una advertencia más siniestra. Hay quienes sugieren esto, y que es una advertencia del creador del programa para evitar que alguien vea los episodios al revés. Quienes lo han intentado, han admitido que han visto cosas muy extrañas y que abandonan súbitamente toda búsqueda de los misteriosos episodios al revés supuestamente perdidos o demasiado violentos para mostrarse en Cartoon Network. Incluso algunos han negado la existencia de dichos episodios para evitar que los curiosos los vean. Existen quienes siguen buscando, no siendo persuadidos por quienes han abandonado el rastreo. Muchos son incapaces de describir las imágenes y luego de un rato, sus palabras y mensajes comunicados en foros de internet, comienzan a verse más y más confusos, como si sus mentes estuviesen colapsando gracias a lo que vieron. Una persona, un amigo personal mío que nombraremos como el espectador logró ver todos, y me los describió en partes. Episodio 1 Conozcan a puro hueso. No hay nada muy perturbador sobre este, excepto que los colores se ven más oscuros de lo que son normalmente. Hay una ligera presencia de sangre cuando el señor Cosquillas muerde a Billy a puro hueso. Y es notable pues la sangre está ausente cuando el show pasa normalmente. La versión hacia adelante de este episodio es diferente de su contraparte emitida en televisión, pues las voces de los personajes tienen un tono más serio. Billy, en lugar de sonar como un idiota frente a puro hueso, de hecho, suena algo asustado. Su voz incluso se rompe, aunque el diálogo no ha sido cambiado. Es como si pretendiese ser un idiota como mecanismo de defensa para el terror inicial. Esto le añade algo de complejidad a los personajes, algo que en el show de televisión no aparece. El resto de los episodios hasta este de la primera temporada al revés son típicamente similares al primero, al menos hasta el episodio 13. Uno tiene que preguntarse si hay algún tributo a la superstición por la forma de cambiar la fórmula en el episodio 13, o si es una burla a la atrizca decafobia de Stephen King. Aunque puede que igual le preste mucha atención. La versión normal de este episodio es mi favorita. Por la presencia de la canción de Voltaire, Cerebros. Esta versión no tiene la canción, y como los episodios anteriores tiene actuaciones vocales más serias, y una presencia incrementada de sangre. También hay que notar que cuando la criatura devoradora del cerebro se convierte en Mandy, Billy toma el lugar de Mandy en la serie y rompe la cuarta pared. Es mi culpa, todo es mi culpa. Lo siento, Abraham. Quisiera recordarles que no tengo estos episodios diferentes a los que pueden ser encontrados en YouTube, y no tengo forma de verificar lo que decía mi amigo. Solo tengo la sinopsis de los episodios que me envió. Episodio 61. Mandy la despiadada. El siguiente en mi colección de episodios al revés. Mandy la despiadada. En la versión normal del episodio, se puede ver que Mandy en el futuro, se ha convertido en un gusano gigante inmortal que gobierna el mundo. Este es el primero de los episodios reversos que no se parece a su contraparte televisiva, además de la presencia de la Mandy gusano gigante. Este episodio resulta ser una serie de clips sin sincronizar del episodio regular, así como tomas de gente corriendo y gritando de Mandy gusano, quien los devora sangrientamente. Al final, Billy rompe la cuarta pared justo cuando Mandy gusano se lo come, y si le pausas en este momento, uno puede ver sangre verdadera, no animada, salpicando la cámara. Si no hubiera sido por ti, Adam, ¿no lo habría hecho? El episodio termina con Mandy gusano humpriéndose y citando a Frank Herbert. No camines con ritmo. Episodio 71. ¿Quién mató a quién? Definitivamente el episodio más extraño y oscuro de todos. Muchos recuerdan este episodio, pues es cuando Mandy descubre a la mujer que venció a la muerte. Solo hay una escena en este episodio, y si la corres normalmente, se ve como la conversación que Mandy tiene con la señora Dolin, pero las voces están distorsionadas y suenan como si estuviesen hechas para oírse al revés. Mezclado con esta conversación hay varias imágenes de un hombre similar a Dan Bortón, Maxwell Atoms, gritando y golpeándose contra una pared hasta que su cabeza comienza a sangrar. Tócala al revés y la conversación entre Mandy y la señora Dolin es revelada. No es una conversación entre dos personas, pero solo una persona que pone su voz para los dos personajes. Lo hice por ti, Adam. No podía dejarlos hacerlo, no podía dejarlos destruir todo por lo que has luchado tanto. Has estado en esto demasiado tiempo, y no era justo que te hicieran eso. Tenías que entenderlo, era lo mejor. Sí, lo hice, hice todo. Es mi culpa. Están muertos. Todos. Mandy se ríe un poco, y eso es extraño porque Mandy jamarríe, mira la cámara. El fondo se desvanece y solo queda ella, sola en un vacío negro de caricatura. Sus últimas palabras antes de que el episodio acabe son, solo se pone peor de aquí en adelante. Episodio 75 La llamada de broma de Cthulhu El penúltimo de los episodios perdidos al revés. La versión de televisión es otro de mis favoritos, una parodia del terror lovecraftiano, y es una sátira de temas de corrupción. Hay un momento grotesco en el cual la nariz de Billie se convierte en tentáculos, mostrando miles de púlpitos con la cabeza de Billie saliendo de ella. La versión que no salió en Cartoon Network es mucho peor. Esta versión es menos cómica, y contiene una trama genuina que no involucra llamadas de broma y sátira, pero sí la muerte de un personaje central, Mandy. Al inicio del episodio tocado normalmente, Mandy desciende al sótano para encontrar algo. Lo que encuentra es la copia personal y autografiada del Necronomicon que tiene Puro Hueso, quien clama que fue firmada por el mismo Abdul Alasir. Mandy engaña Puro Hueso para que se la regale y luego lleva el libro a casa. Hay varias imágenes distorsionadas aquí, seguidas de voces extrañas que dejan un mensaje perturbador cuando se tocan al revés. Hay más imágenes de Adán Burtón, esta vez de lo que parece ser un baño en ruinas, una versión putrefacta del baño en casa de Billie. El hombre se mece hacia adelante y atrás en el inodoro, en una grabación monocromática, con saltos y acelerada. Hay lágrimas, sudor y mugre corriendo por su rostro. Una voz grabada aparece cuando la grabación vuelve a una toma de Mandy, y dice, He esperado tanto por ti. Al tocar la caricatura de nuevo hacia adelante, vi a como Mandy realizaba un ritual del Necronomicon, dibujando una runa en el suelo usando su propia sangre. En este momento me di cuenta de por qué el episodio no había sido transmitido, pero aún así se veía muy del estilo de la caricatura normal, y con excepción de la grabación de Maxwell Atoms, no tenía nada que ver con la naturaleza oscura y surrealista de los otros episodios. Lo que pasó después, realmente me asustó. Ya no era Mandy en la imagen, era una niña real haciendo el ritual. La grabación era demasiado oscura, y solo había una vela iluminando su rostro. Tócala al revés, y verás imágenes de cadáveres en la pantalla. Su nariz comienza a sangrar y la pantalla se vuelve negra. La siguiente toma es Billy, de nuevo rompiendo la cuarta pared y mirando a la cámara. Es mi culpa que Mandy muriera, lo siento, Adam. El mensaje final que obtuve de acuerdo al último episodio fue, El juego. El juego.